Sálvese quien pueda En un país extraño Que te sorprende a diario Lo vas a soportar ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda Otra vez Sálvese quien pueda Otra vez Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Sálvese quien pueda. Estamos en vivo hoy lunes 18 de julio, siendo las 5 de la tarde con 10 minutos. Si tenemos un programa especial, para empezar, quiero que mis primeras palabras sean de saludo a Josefina Townsend, que se encuentra un poco con un malestar. Ella ya se encargará de dar los detalles cuando nos reencontremos. Lo segundo, agradecerle a toda la gente que nos está viendo ahora mismo, a nuestros suscriptores y Patreons, y contarles, no lo habíamos adelantado porque queríamos asegurarnos de contar con la presencia de nuestro invitado hasta el último minuto. Hoy estamos con el expresidente Francisco Sagasti, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy. ¿Cómo está Francisco? Gracias por venir. Muchísimas gracias Renato. En primer lugar, unirme a los deseos de mejora de Josefina lo más pronto posible, y lamento mucho que no pueda estar con nosotros en esta oportunidad. Me ha alcanzado algunas de sus inquietudes y preguntas, así que en el cuestionario habrá, por supuesto, estará la presencia de Josefina. Bien, hablemos primero del libro que va a presentar usted el próximo 27 de julio, en el marco de la feria del libro que empieza el 21, si no me equivoco. Gobernar en tiempos de crisis, que es un libro escrito junto con Lucía Málaga y Giacomo Ugarelli, y que cuando uno lo repasa lo entiende, para empezar, como una suerte de memoria del gobierno de transición que usted le tocó liderar. ¿Es únicamente eso o es también un eslabón más dentro del compendio de libros que ha venido publicando en los últimos años? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es las dos cosas. Por un lado, no es una memoria, es simplemente una descripción de lo que llegamos a hacer, de lo que intentamos hacer, de lo que logramos, pero más que eso, lo que tratamos de ver durante el periodo que hemos estado escribiendo este libro con Lucía Málaga y Giacomo Ugarelli, ¿qué cosa estaba detrás de las decisiones que tomamos cuando estuvimos a cargo de la presidencia? Muchas veces uno toma una decisión, y sobre todo cuando uno está en medio de la pandemia, con la crisis social, económica, hay que tomar decisiones muy rápido. Y yo creo que la oportunidad de escribir este libro y pensar sobre lo que hicimos, nos ha permitido reflexionar y ver cuáles fueron los factores que influenciaron en algunas, no todas, de las principales decisiones que tomamos. Y luego transmitir esto al lector de tal manera que pueda entender cómo es que uno puede tomar decisiones, definir política y ejercer el poder y la autoridad política de una manera más o menos razonable. Ahora, cuando uno repasa, imagino, una gestión de gobierno, repasa, como usted dice, las decisiones que se fueron tomando en diferentes momentos, también me imagino hay un momento para pensar, así como uno se puede sentir orgulloso de ciertas decisiones, pensar que hubo algunas que por el apuro, por las presiones, por la coyuntura, tal vez se tomaron, no sé si apresuradamente, pero que vistas en la distancia podrían haber sido mejores. ¿Le pasó eso mientras hacía el ejercicio de escribir el libro? Pensar en alguna que haya hecho, tal vez aquí pudimos hacer otra cosa. No solo eso, Renato, lo que pasó es que cuando nos dimos cuenta que habíamos cometido un error o metimos la pata, inmediatamente la sacamos. O sea que el tema no es decir, llorar sobre leche de la nada y decir, hubiera podido hacer esto. El tema, cuando uno ejerce el poder y la autoridad, es reconocer lo más rápidamente posible los errores, corregirlos y amendar el rumbo. Y lo que describimos en el libro, por lo menos dos o tres situaciones en las cuales cometimos errores bastante serios, pero nos dimos cuenta e inmediatamente corregimos. ¿Por ejemplo, cuáles? Bueno, yo creo que la designación del segundo ministro del interior del gobierno que me tocó encabezar fue un error y lo explicamos en detalle, las razones. Otro error fue nuestra famosa primera conferencia de prensa conjunta, que yo creo que va a pasar a la historia como un ejemplo de lo que no se debe hacer en una conferencia de prensa. O sea que vamos a dejar lecciones sobre lo que espero, lo que habría que hacer y lo que no hay que hacer también. Bueno, por lo menos en esas conferencias las preguntas estaban permitidas. Ahora lo que tenemos son conferencias donde las preguntas están reguladas. Bueno, ahí lo que hicimos fue tratar de hacer el error que, en cierta manera, es natural, pero es un error grave, es trasladar el estilo académico de comunicación con presentación del problema, antecedentes, desarrollo, salidas, opciones, etcétera, en un momento en que la gente estaba, en el caso de las medidas para reducir los contagios, interesada en lo que ustedes llaman la PEPA. ¿Cuál es el resultado? Y nosotros nos pasamos como unos 20 minutos, media hora, explicando cómo lo haría uno en un trabajo académico. Al momento de terminar la conferencia de prensa ya nos habíamos dado cuenta de que metimos la pata y en menos de tres días, cuatro días, a la semana siguiente, esto fue un viernes, el lunes siguiente se empezó con un nuevo estilo de comunicación. Sí, 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 lo recordamos. El libro también podría uno entenderlo como una forma de adelantarse o contestarle a los adversarios políticos que ya lo han puesto usted en la mira, ¿no? En el Congreso, si no me equivoco, ha habido algún intento de inicio de investigación o de querer incluirlo usted dentro de algún cuestionamiento político. Y de pronto el libro también sirve para eso, para decirles a aquellos que consideren que usted se equivocó o no, decirles, bueno, eso fue lo que hicimos. Más que eso, no, eso no fue escrito con esa intención, pero si sirve para eso, perfecto, ¿no? La idea es que este libro por lo menos deja un registro de lo que intentamos hacer, de lo que hicimos y cuáles fueron los resultados y consecuencias y los efectos colaterales, ¿no? Entonces, por lo menos alguien le dice, no, ustedes hicieron tal, señor, aquí tiene usted en este libro. Claro, página tal, ahí está la respuesta. Y no solo eso, el libro tiene 41 páginas que están en un QR de referencias bibliográficas porque cada cosa que aseveramos, cada dato que damos, está respaldado por documentos, por entrevistas, por reportajes, de tal manera que todo lo que se dice ahí es perfectamente verificable. Hablábamos fuera de cámara justo antes de empezar de si ha habido otros presidentes que han incursionado en el género de la memoria o que han escrito memoria sobre sus gobiernos. ¿Le costó a usted recordar algún antecedente mientras escribía Gobernar en tiempos de crisis o los otros títulos anteriores? Más que costarme recordar es el tratar de que mi recuerdo y las ideas que tengo yo sobre lo que hice sean lo más certeras y adecuadas. Porque uno tiene ciertos sesgos. Entonces, una de las cosas que hicimos, y esa fue una de las razones centrales por escribir esto con dos de mis colegas jóvenes, es ver el mismo tema, el mismo asunto de diferentes perspectivas. Yo puedo creer algo, pero me dicen, no, 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 en realidad lo que pasó fue esto. ¿Lo corrigieron muchas veces en ese ejercicio coral? Muchas veces. Recuerden que esto fue, el gobierno de Transición y Emergencia fue una maratón mezclada con una carrera de 100 metros, un sprint y una maratón a la vez. Entonces, a veces uno tiene percepciones distorsionadas. Pero no solamente mis coautores, sino todos los miembros del gabinete, los funcionarios, algunos asesores, todos ellos contribuyeron a asegurarnos que lo que se pone en este libro refleja lo que sucedió. Hay información que, por supuesto, usted hace un rato hacía alusión a las pepas, que son la debilidad de los periodistas, y hay algunas pepas que están ahí sembradas, es cosa de buscarlas. En la página 111, usted hace referencia a un desencuentro que tuvo con un representante de Confiem. Yo quería preguntarle cómo define hoy la relación que usted tuvo con los empresarios durante su gestión presidencial. Y se lo pregunto por dos razones, expresidente Zagasti. Una, para comentar este incidente que mencionaré, que usted escribe en esta página. Y lo otro es porque, como seguramente sabe, hace unos días apareció una encuesta en la que el 71% de los 2.500 empresarios encuestados por una empresa declararon estar a favor de este gobierno, le dien a Boluarte. 71% de empresarios. Y entonces, claro, hay gente que hace asociaciones y dice, bueno, es natural que un gobierno como este tenga en los empresarios un brazo sólido de apoyo. ¿Cómo diría usted que fue su relación? En la página 111 usted dice lo siguiente. La primera reunión con representantes de la Confiem fue un tanto accidentada. Uno de sus vicepresidentes se dirigió a mí de manera irrespetuosa e impertinente, a lo que respondí de manera firme y tajante. Y luego ya incurre en otro tema. ¿Usted diría que así fue su relación con los empresarios? No, no, no. Esa fue una excepción. Y los mismos empresarios, otros empresarios que estuvieron presentes, se encargaron de corregirlo. Mi reacción fue, como tiene que ser, mantener el respeto a la investidura del presidente de la República y no aceptar un tuteo para empezar y menos aceptar un comentario de que son los impuestos de ellos los que pagan mi sueldo. Y un momentito, ¿no? Entonces, eso, al final, esta persona aparentemente fue, digamos, desautorizada por sus propios. Yo diría que la relación con los empresarios fue muy positiva. Colaboraron enormemente, pero cada uno en su sitio. Y una de las cosas que logramos hacer, a diferencia de otros gobiernos, es que por la experiencia, los años y por el excelente equipo que juntamos, había un profundo conocimiento de lo que pueden y no pueden, de lo que deben y no deben hacer los empresarios en cosas tan complejas como el tema de compra de vacunas, ayuda en el proceso de vacunación, etcétera. Y lo que hicimos fue realmente involucrarlos activamente, por los cuales estoy enormemente agradecido a los empresarios que colaboraron. Y no soy yo, sino yo creo que la ciudadanía tiene que estar agradecida. Le voy a dar un ejemplo pequeño, pero que es importante. A la hora de transportar las vacunas del Sienares, donde estaban almacenadas cuando llegaban, hacia diferentes lugares del país, contamos con el apoyo de las líneas aéreas que nos cedieron los espacios vacíos en sus bodegas para transportar las vacunas hasta las ciudades en donde ellos operaban. Además del apoyo que dio, esto permitió una cosa muy importante, liberar a los aviones de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas y de la Policía para que llevaran las vacunas a los lugares donde no operaban estas empresas. Entonces, esa división del trabajo, incorporarlos en lo que pueden hacer y lo que pueden ayudar y dejar que el Estado tome la labor que tiene que tomar, fue una de las características de mi relación con el sector privado. Y le sorprende que ese empresariado, en ese momento tan solidario, hoy respalde con un 71% a un gobierno cuya mano autoritaria es más o menos evidente, a la luz de lo que ha venido sucediendo. Yo no quiero pronunciarme sobre eso. Lo poco que he leído, tendría que leer la encuesta en profundidad, no la he conseguido todavía. En primer lugar, no son 2.500 empresarios. Es una muestra mucho menor. En segundo lugar, no sé cómo fue planteada la pregunta. Una de las cosas que uno aprende con los años en el campo de encuestas, y usted lo sabe muy bien, Renato, es que la forma en que se hace la pregunta y qué viene antes y qué viene después condiciona muchas veces la respuesta. Y en tercer lugar, yo creo que hay que diferenciar entre los empresarios y los gerentes. No me queda muy claro si la encuesta estaba más dirigida... A los directivos. O a los directivos o a los profesionales que manejan. Y una de las cosas que uno aprende con los años a lo largo del tiempo, y sobre todo, un caso como el mío, que tengo más de medio siglo, como ingeniero industrial, tratando con empresarios, con funcionarios, es que los puntos de vista de los gerentes, en temas tan espinosos como la vinculación con el gobierno, a veces no es la misma que la de los dueños, de los empresarios. Entonces, esas cosas hay que tomarlas con calma. Ahora que mencionaba el tema de las encuestas, ¿qué tan importante fue para usted en su momento el respaldo popular que se expresaba en las encuestas? ¿Usted creo que deja el gobierno con 58% de aprobación? Un índice altísimo si lo comparamos con los índices más recientes de los presidentes, del actual presidente y del expresidente Castillo. Más que fijarme en las cifras exactas, lo que era importante es ver cómo empezamos y cómo a lo largo de los nueve meses de ejercicio en el poder y la autoridad en el gobierno, esto fue variando. Empezamos con un veintitanto por ciento, casi treinta por ciento de aprobación. Al primer mes había bajado la crisis y recién estábamos empezando a tomar. Y luego, poco a poco, fue subiendo hasta el nivel que usted menciona. Pero de haber tenido ochenta por ciento de desaprobación, ¿hubiese sido un elemento para que usted considerara de pronto renunciar? Renunciar no lo sé, porque recuerde, era un periodo muy corto el que tenía, ¿no? Sí. Y renunciar en ese momento, cuando estábamos en medio de las negociaciones para conseguir vacunas, en medio del proceso de toda la distribución de vacunas, organizando un proceso electoral, que dicho sea de paso algo que la gente no recuerda, es uno de los pocos procesos electorales donde hubo ni un acto de violencia, pese a la tremenda polarización y pese a las discusiones en la primera y en la segunda vuelta. Entonces, ahí hubo todo un trabajo, yo creo que es importante. Mi pregunta iba en el sentido de un ochenta por ciento de desaprobación si lleva a un presidente a reflexionar en lo bien o mal que está haciendo su trabajo e intentar tener una comunicación. A la reflexión, sí. Ahora, el tema es qué se hace con esa reflexión. Los extremos son, no me importa, yo sigo o presto atención y me voy. Pero hay cosas intermedias, cambio de rumbo. Por ejemplo, y ya ha mencionado el error que mencioné, en términos de comunicación, las encuestas sobre nuestra forma de comunicar en las primeras semanas fueron lapidarias. ¿Qué hace uno? Cambia. Actualmente estamos en un no me importa, yo sigo, ¿no? Pareciera. No lo sé muy bien. Yo acabo de llegar hace una semana, estoy en pleno contacto y por más que estando fuera uno siga a distancia, y eso lo conoce usted muy bien, al final es importante tener el feeling local y el tiempo que da conversaciones largas para poder hacerle preguntas, algo que si bien se puede hacer virtualmente, no es lo mismo. Entonces, yo todavía no entiendo muy bien la situación, tengo mis ideas, mis pensamientos, mis sesgos, y creo que estamos en una situación muy complicada, pero me tomará unos días más de conversaciones para poder tener una idea más adecuada. Usted vivió, de alguna manera, no estoy haciendo una analogía exacta, pero creo que todos los presidentes han vivido conflictos sociales, de hecho aquí hay una recopilación de los que a usted le tocó enfrentar. Y a inicios de este año, y estoy seguro que conoce, no sé si con detalle, pero los grandes sucesos que han tenido como saldo, la muerte de muchos compatriotas, se generó en el Perú una situación en la cual muchos pensaban, y muchos pensamos hasta hoy, que de parte del gobierno no ha habido ningún intento por acercarse a la población cuyos familiares fueron asesinados por las fuerzas policiales y el ejército, y eso ya lo han probado, digamos, las entidades internacionales que han estado monitoreando lo sucedido en el país. ¿Qué se hizo de distinto cuando usted fue presidente y tuvo que enfrentar una crisis como la del paro agrario en diciembre del 2020, si no me equivoco? Y hubo, hubo, si no me equivoco, también 10 muertos, pero ¿hubo alguna reacción distinta de la que hemos visto aquí ahora? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, no hubo 10 muertos. Hubo dos muertos en diciembre, pero en el total de aquel conflicto... En total fueron tres muertos. Y eso está documentado con toda la información del caso y pueden verlo. Pero aquí lo importante es lo siguiente, yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga de lo que es, a mi juicio personal, por lo menos ejercer el poder y la autoridad al más alto nivel, incluyendo a los ministros, a la primera ministra, al presidente, con responsabilidades a la ciudadanía. Yo recuerdo en el paro de ICA, por ejemplo, que dicho sea de paso, se dio a las dos semanas de estar en el gobierno, se dio, inició ese paro cuando todavía no se había dado el voto de aprobación al gabinete, no se había dado, o sea que estamos recién empezando y yo recibía presiones de algunos antiguos amigos y otras personas de tratar de sacar al ejército, cómo es posible que bloquean y todo eso, sobre todo en el sur de ICA. No lo hicimos. En ICA no hubo un solo muerto por efecto de la violencia. Eso sí, por efecto de los bloqueos, desgraciadamente, y eso es culpa de quienes bloquearon las carreteras, hubo una persona que no pudo llegar en ambulancia a tiempo al hospital. No sabemos qué hubiera pasado después, pero esa fue la única fatalidad. Entonces, lo que quede claro, que desde el primer momento nosotros tratamos de mantener la calma, la tranquilidad y desde la presidencia de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y la ministra de Defensa, se trató de dar instrucciones a las Fuerzas Armadas y a la policía de no utilizar la fuerza letal, excepto en el caso extremo, el quinto paso que el protocolo establecido lo dice. En Trujillo sí hubo dos fallecidos, tres fallecidos, como resultado de las acciones de la policía. Sobre las instrucciones que uno le da a las fuerzas del orden, usted podría decir, expresidente Sagasti, que uno tiene mando, pero no comando. No, yo creo que no hay que jugar con las palabras. Es un juego de palabras, digamos, que más que un juego de palabras fue una declaración presidencial de la señora Boluart. Lo siento en el alma, y ahora estamos aquí, no está el presidente. Sí, no, se lo pregunto, porque usted ha ocupado ese tipo de cargo. No, no es un juego que mando y no mando. La Constitución dice con toda claridad que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cualquier persona que entiende lo que es el jefe supremo implica que tiene la autoridad, pero también tiene la responsabilidad. Yo no creo que es adecuado exponer a las Fuerzas Armadas, exponer a la Policía Nacional del Perú, a una situación en la cual ellos se sientan de que ellos han sido los únicos responsables políticos de la situación. Yo creo que eso, en primer lugar, crea un malestar en las fuerzas del orden, pero en segundo lugar no es cierto. Y tiene que haber responsabilidad política asumida. Yo estaba releyendo las páginas del libro y se menciona cuando el ministro del Interior en ese momento, José Eliche, hace una declaración pública asumiendo su responsabilidad y comentando que se había sancionado también a los policías que habían hecho un mal uso de la fuerza. Bueno, los policías se excedieron, no cumplieron las órdenes que se habían dado e inmediatamente cuando eso llegó a mis oídos emití una declaración a través de Twitter condenando y el ministro inmediatamente procedió a separar, a decomisarles las armas y a poner a disposición de la justicia, de la policía a las personas que habían actuado de manera inconsulta y excediéndose. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una claridad. El presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros y los ministros son los responsables políticos, así como los viceministros también. Y por lo tanto, no es justo, ni siquiera adecuado, ni conforme a la Constitución, poner a las Fuerzas Armadas en esa situación. Y ahora, mire, hay una cosa que me parece muy importante. La gente ahora está atacando a la policía y todo eso, pero yo quisiera marcar una diferencia en lo que es una condición política razonable, por llamarla así, de una que no es tan razonable. A ver, por favor. Bueno, tuvimos un proceso electoral en dos vueltas en 2021, muy polarizado, muy difícil, extremadamente complejo. La decisión política que se trató es evitar la violencia durante el proceso electoral. No hubo ninguna víctima, a pesar, no solamente de las confrontaciones y discusiones que hubo durante la primera vuelta, sino en la segunda vuelta, mucho más polarizada, las fuerzas del orden y sobre todo la policía cumplieron un papel ejemplar. Por lo cual, toda la ciudadanía les tenemos que estar agradecidos. ¿Y qué ha ocurrido con ese mismo cuerpo policial? Porque digamos que en tres años tampoco han cambiado tanto ni se han relevado tanto las autoridades como para pensar que había un deterioro institucional al punto que estamos viviendo lo que estamos viviendo. La respuesta la tiene usted, lo que acaba de decir, es la dirección política. Cuando se asume claramente la responsabilidad y se ejerce la autoridad política como lo hizo el ministro Élice, como lo ha visto la ministra Sparch, como lo hizo la presidenta del Consejo de Ministros y lo hice yo, el resultado es distinto. ¿Qué sintió expresidente Sagasti cuando hace pocos días en realidad autoridades del Ministerio de Cultura se reunieron probablemente en una sala como esta con miembros del Grupo de la Resistencia que tuvo contra usted una actitud hostil durante la presentación de un libro hace un par de años y no solamente eso, los hemos visto por las calles haciendo una serie de actos y van agloriándose de esos mismos actos atacando a periodistas, lanzando excrementos contra sus adversarios y en el colmo de la desfachatez incluso amenazando a un funcionario público de muerte como al presidente del... No, 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 y no solo eso, y decir públicamente que cuenta con el apoyo de la Fiscalía del Congreso Además, a usted le gritaron asesino, terrorista en su momento. Bueno, mire, a mí no me preocupó mucho, a mí, yo, yo, francamente, ¿no le preocupó cuando vio la reunión no le preocupó? No, 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 pero me preocupó por otra razón y acá es lo importante poder separar las cosas. Todo el mundo mezcla, pero no, no, acá sucedió lo que me ataquen a mí, que me griten, que me digan, no me preocupa. En el sentido, yo sé cómo responder, sé quién soy, sé lo que he hecho, está planteado, está descrito. El problema fue otro, el problema es que estábamos en un local en Barranco, en primera parada, que era una salón, una especie de espacio central, al cual había un ingreso que era como un túnel, porque era del garaje anterior y se entraba hasta la parte central. Y cuando gritaban y todo eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? No tratamos de responder y están los videos y todo, pero luego empezaron a disparar bombardas. Sí, sí. Algunas al aire y todo. Inmediatamente, lo que me vino a la mente es, ¿qué sucede si por error o por diseño, en vez de tirar una bombarda al aire se les cae y esa bombarda entra por este túnel del garaje que había y llega al patio interior donde habían más, casi 100 personas, adultos mayores, empiezan a explotar esto cuando no hay salida. Eso hubiera sido una tragedia. Por eso le preguntaba, ¿qué sintió usted cuando vio a miembros de ese grupo capaz de exponer la vida de tantas personas sentados con autoridades de un ministerio tan fundacional como el de cultura? Lo que me dio es lo que declaré, que es inconceguible que esto suceda y debo decir que lo que inmediatamente vino a mi mente fue lo que yo vi en ese momento y ese flash que le viene a uno y dice, caramba, si esta bombarda entra por acá, explota en el medio y viene una segunda, la puerta está cerrada para que ellos no entren, la gente va a empezar a salir y tenemos una tragedia de menor escala pero como la que tuvimos en el estadio hace más de 50 años. Entonces, lo que quiero decir es que no es que se me ocurre lo que uno quiere decir, sino que estas personas pusieron en peligro la integridad física por el hecho de protestar y de lo cual se sienten orgullosos y eso es inaceptable para mí y por eso mandé una pequeña declaración indicando que consideraba que esto era como un disparo por la espalda como han visto algunos a la ciudadanía y a la democracia. Entiendo que ha llegado hace poco y que está intentando ponerse al día de las cosas que han ocurrido pero no puedo dejar de preguntarle lo siguiente, dentro de dos días habrá una gran movilización llamada la toma de Lima en la que se cruzan varias agendas. ¿Diría usted que ese es un problema para una movilización que pretende tener una resonancia importante? Es decir, que al mismo tiempo haya gente que pida la reposición del señor Castillo, que pida la salida de Ina Boluarte, que pidan elecciones adelantadas, que pidan asamblea constituyente. ¿Eso entorpece el esfuerzo colectivo o hace que alcance más ruido incluso? La respuesta es obvia. Cuando usted tiene un solo objetivo ¿es posible movilizar las energías de manera convergente es mucho más fácil hacerlo que si tiene cinco objetivos distintos? Yo creo que esa respuesta es obvia. Ahora, el tema es hasta el nombre y la toma de Lima. Yo debo confesar que a mí no me gusta y a pesar de que no he conversado con mis corregionarios o colegas del Partido Morado, me parece que el hashtag que ellos han planteado toma de conciencia es mucho más aceptado y mucho más claro. Hay que tomar conciencia de que en este momento estamos en un proceso acelerado de degradación institucional de la democracia. Hemos visto en una y otra oportunidad a los miembros del Congreso y al del Ejecutivo realmente hacer cosas que van en contra de la gobernabilidad democrática, de la tranquilidad de la ciudadanía en forma que es absolutamente irresponsable políticamente. A veces estas movilizaciones adquieren relevancia porque hay líderes políticos que deciden ir. El expresidente Fernando Belaúnda estuvo en la marcha de los cuatro suyos. ¿Usted ha considerado la posibilidad de ir? Miren, ni siquiera me lo ha planteado. En este momento yo estoy en una situación un poco particular y especial habiendo recién llegado siendo quizá el presidente que todavía mantiene una cierta manera de poder explicar lo que hizo como lo ha hecho en el libro. Entonces hay un sentido de responsabilidad que probablemente va más allá y es lo que me han dicho distintas personas y consejeros que va más allá de uno u otro incidente y uno tiene que poder ver el panorama entero. Y en eso estoy en este momento. O sea, no lo descarta pero no es que haya pensado. Yo no siento que tenga ninguna obligación ni necesidad ni nada. Yo creo que hay muchísimas personas valiosas que van a marchar y respeto pero en este momento todavía no lo estoy considerando. ¿Y siente algún tipo de responsabilidad si no con acudir a la marcha de pronto con el futuro próximo del país? Se lo pregunto por varios motivos. Uno, el esfuerzo que usted hace por dejar documentado lo que ocurrió durante su gobierno habla de una persona que tiene un profundo respeto por la ciudadanía. Y hoy la ciudadanía cuando por ejemplo aparecen encuestas de hecho hoy apareció una donde su nombre aparece entre posibles personajes que pudieran estar lanzándose a la presidencia. Su partido tiene un partido que a pesar de que se ha ido atomizando en el Congreso aún mantiene la inscripción. Y se lo he preguntado antes pero me animo a preguntárselo nuevamente. ¿Usted consideraría la posibilidad de candidatura a la presidencia? No lo he pensado ni siquiera lo he pensado. En este momento hay otras cosas hay muchos otros temas que plantear y esto estamos hablando todavía en un momento relativamente lejano así que no es una cosa que yo considere mientras en este momento entre las cosas que estoy tomando. Lejano si es que consideramos que no va a haber adelanto de elecciones. ¿Para usted sigue siendo esa una salida como lo planteó a inicios de este año? Yo creo que sigue siendo una salida posible el adelanto de elecciones que yo, si usted lee lo que escribí en marzo del año pasado y lo que he dicho anteriormente yo creo que este proceso de degradación institucional y realmente por decirlo así degradación de la democracia que tenemos no debe continuar mucho más. Entonces en la medida en la cual las elecciones adelantadas sean una manera de modificar esta situación me parece bastante razonable y yo sigo pensando que esa es una salida bastante sensata dentro del marco institucional. Uno de los problemas que he estado encontrando ahora es la pregunta que me dicen ¿cuál crees que es la salida? El tema de fondo es que la salida debería estar dentro del marco de la constitución y las normas legales que tenemos. Y lo que está siendo cada vez más difícil con esta distorsión del marco legal que tenemos encontrar esa salida de manera más o menos sencilla. ¿En los próximos meses va a quedarse en el Perú? Se lo pregunto porque en los últimos seis he estado terminando este libro fuera. No solo terminando este libro he estado haciendo muchas otras cosas en el Wilson Center pero sí ya me he venido a quedar. Vamos a hacer un breve corte todavía nos quedan unos minutos con el expresidente Sagasti y regresamos a quien sale si quien pueda. No tienes cuenta de Google ni de YouTube no tienes Yape ni Plin Bueno hacerte Patreon de Sálvese Quien Pueda es muy fácil desde cualquier dispositivo ingresa www.patreon.com slash SQP te saldrán tres opciones de suscripción mensual una vez que elijas a que prefieras dale click a suscribir En la siguiente ventana completa los pasos crea una cuenta en Patreon selecciona la forma de pago puede ser tarjeta o Paypal y listo eso es todo ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda No tienes cuenta de Google ni de YouTube no tienes Yape ni Plin Bueno hacerte Patreon de Sálvese Quien Pueda es muy fácil desde cualquier dispositivo ingresa www.patreon.com slash SQP te saldrán tres opciones de suscripción mensual una vez que elijas a que prefieras dale click a suscribir en la siguiente ventana completa los pasos crea una cuenta en Patreon selecciona la forma de pago puede ser tarjeta o Paypal y listo eso es todo ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda Hacerte miembro premium de Sálvese Quien Pueda en YouTube es muy fácil desde tu PC o laptop primero accede a tu cuenta de Google puede ser con tu correo Gmail o con tu cuenta YouTube ahora entra al canal de Sálvese Quien Pueda www.youtube.com slash Sálvese Quien Pueda busca la pestaña unirse y dale click te saldrán tres opciones de cobro mensual seguidor fans y patrocinador una vez que elijas la de tu preferencia dale click a unirse en la siguiente ventana ingresas tu información de pago y le das click a comprar YouTube cargará mensualmente a tu tarjeta el monto que elegiste listo eso es todo ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda Hacerte miembro premium de Sálvese Quien Pueda en YouTube es muy fácil desde tu PC o laptop primero accede a tu cuenta de Google puede ser con tu correo Gmail o con tu cuenta YouTube ahora entra al canal de Sálvese Quien Pueda www.youtube.com slash Sálvese Quien Pueda busca la pestaña unirse y dale click te saldrán tres opciones de cobro mensual seguidor fans y patrocinador una vez que elijas la de tu preferencia dale click a unirse en la siguiente ventana ingresas tu información de pago y le das click a comprar YouTube cargará mensualmente a tu tarjeta el monto que elegiste listo eso es todo ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda Hacerte miembro premium de Sálvese Quien Pueda en YouTube es muy fácil desde tu PC o laptop primero accede a tu cuenta de Google puede ser con tu correo Gmail o con tu cuenta YouTube ahora entra al canal de Sálvese Quien Pueda www.youtube.com slash Sálvese Quien Pueda busca la pestaña unirse y dale click te saldrán tres opciones de cobro mensual seguidor fans y patrocinador una vez que elijas la de tu preferencia dale click a unirse en la siguiente ventana ingresas tu información de pago y le das click a comprar YouTube cargará mensualmente a tu tarjeta el monto que elegiste listo eso es todo ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda no tienes cuenta de Google ni de YouTube no tienes Yape ni Plin bueno hacerte Patreon de Sálvese Quien Pueda es muy fácil desde cualquier dispositivo ingresa www.patreon.com slash SQP te te saldrán tres opciones de suscripción mensual una vez que elijas a que prefieras dale click a suscribir en la siguiente ventana completa los pasos crea una cuenta en Patreon selecciona la forma de pago puede ser tarjeta o Paypal y listo eso es todo ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda continuamos aquí en Sálvese Quien Pueda con el expresidente Francisco Sagasti este 27 de julio estará en la feria del libro presentando gobernar en tiempos de crisis política ideas en el gobierno de transición y emergencia Perú 2020-2021 ¿qué le responde cuando ha estado fuera del Perú? ¿qué le ha respondido a la gente que le pregunta ¿qué pasa en el Perú? ¿por qué ha habido tantos presidentes en tan poco tiempo? ¿cuál es la explicación que suele dar si es que hay una sola posible? no, no hay ninguna explicación yo creo que tenemos un problema de crisis política que ha sido analizado por muchísimos autores mucho más competentes que yo y que han dado excelentes diagnósticos de lo que nos está pasando y yo he leído los trabajos de Eduardo Darje Vergara en fin todas las personas que vienen trabajando estos temas y creo que ellos están mucho más capacitados para decir eso a mí lo que me interesa es un poco qué se puede hacer en estas circunstancias y sobre todo demostrar que se pueden hacer muchas cosas yo recuerdo la primera entrevista cuando llegué a Washington en enero me la hizo Andrés Oppenheimer la vi la vi hoy día justamente y me pregunta ¿es el Perú gobernable? yo le digo que sí pero me dice que no yo le digo sí pues a mí me tocó y lo hicimos así que realmente hay una demostración real de que el Perú se puede gobernar con un poco más de capacidad buena voluntad y condiciones especiales en esa entrevista usted menciona al Consejo Interreligioso como una entidad que tal vez podría tener un papel más activo en el intento de conciliar los polos hoy ferozmente enfrentados que vemos a diario en la política en la sociedad ¿le parece que la iglesia está cumpliendo algún papel relevante? siempre lo ha cumplido las iglesias no es una o las iglesias son las iglesias son muchas muy distintas no sé si el momento pasó ya yo lancé esa propuesta hace algún tiempo y ahora la situación ha cambiado tremendamente no sé además recordemos que después de que hubo un planteamiento en ese sentido del Consejo Interreligioso hubo una especie de descalificación al Consejo Interreligioso por parte de autoridades no recuerdo si fue el primer ministro o sí creo que fue el primer ministro entonces en ese momento entonces yo creo que todavía mantiene esa capacidad la situación es aún más difícil pero el problema es otro es decir si buscáramos a alguien que pueda escuchar a los diferentes lugares y plantear las cosas de manera más o menos razonable ¿quién tiene esa capacidad de convocatoria? una de las cosas que sucedió en el gobierno de Transición y Emergencia y lo digo con toda claridad nosotros conversamos con todos con todo el espectro político al final del gobierno cuando nos dimos cuenta de que habían algunos políticos que eran hipócritas y mentirosos y más aún tenían un pasado dudoso en cuanto a su honestidad bueno inmediatamente con eso no se habla pero con todo el resto aunque piense de la manera más distinta hay que conversar hay que hablar con ellos de todas maneras pero la tolerancia no puede ser un concepto tan elástico ¿no? usted lo ha dicho también la tolerancia tiene la famosa paradoja de Popper que si uno tolera al intolerante realmente termina por destruyendo la posibilidad de acuerdo es eso lo que está pasando en muchas partes del mundo y ustedes también lo han visto como algunas personas que acceden al poder democráticamente por vía de elecciones luego utilizan todo el aparato institucional de la democracia para subvertir la democracia y orientarse hacia el autoritarismo y la dictadura entonces fue lo que intentó hacer Pedro Castillo ¿no? electo democráticamente pero que al final termina bueno pero hay otros casos y por ejemplo yo aquí hay que ponerlo con toda claridad por ejemplo Erdogan por ejemplo Putin que empiezan llegando de una manera más o menos razonable luego utilizan las propias herramientas de las instituciones democráticas para convertirse en autócratas entonces en ese sentido al igual en este caso al igual que no tolerar a los intolerantes hay que estar prevenido y pararlo pero si hablamos con personas que están dispuestas a cambiar de punto de vista y siquiera a considerar que el que piensa diferente puede tener razón allí si se puede hacer algo el problema es cuando llegamos a una situación fanática en el cual es o ellos o nosotros y desgraciadamente estamos viendo esa mentalidad ¿Cómo se conversa en un clima como ese que usted ha descrito como es un diálogo de fanáticos? Con paciencia calma y buen humor yo creo que el humor ayuda mucho a mí la experiencia de muchos años me he dado cuenta que una manera de romper el hielo y empezar a plantear es usar la calma la tranquilidad y el buen humor y luego reírse de sí mismo el poder tomarse el pelo a sí mismo que un poco desarma a los otros y empieza poco a poco a buscarse un punto medio y yo la experiencia que tuvimos en el gobierno de transición y emergencia a pesar recuerda que tuvimos una oposición en el congreso y en varios otros sectores más aún Juan de la Puente ha dicho que mi gobierno fue el primero elegido por sus enemigos políticos y sin embargo logramos mantener un grado de cordialidad de respeto mutuo todas las fuerzas políticas fueron invitadas a palacio de gobierno solo dos no acudieron una porque tomó la decisión de no hacerlo y otra porque su presidente estaba con cuestionamientos legales y hubiera sido muy embarazoso llegar a palacio ¿cómo evalúa lo que pasó con Pedro Castillo su el sucesor después de su mandato a mí me parece insólito que el 35% de la población encuestada todavía considere la posibilidad de darle una opción luego de haber él emulando a Alberto Fujimori intentado un autogolpe ¿no le llama la atención? Bueno sí y no en primer lugar es un hecho insólito pero en segundo lugar hay que explicarse por qué yo creo que hay dos razones de fondo la primera es que estamos pasando en una situación de política de identidades es decir él es como yo y por lo tanto va a ser lo que es bueno para mí aunque esté siendo barrabasada y media yo me he encontrado con casos durante el gobierno del presidente Fujimori y ahora más recientemente con gente que me dice yo sé que yo le digo pero te está haciendo daño bueno sí pero de repente no entiendo y de repente va a cerrar mejor entonces hay una política de identidad y en segundo lugar yo creo que la nota que ha sacado hace poco Fernando Vivas en el comercio sobre desinformación es muy importante yo creo que los medios de comunicación y las redes sociales están jugando en todo el mundo y he tenido la oportunidad cuando he estado en Washington de tener una larga conversación con Moisés Naim que escribió este libro La venganza del poder en la cual muestra cómo las tres P la polarización la posverdad y la son P polarización posverdad y la tercera no recuerdo en este momento están caracterizando la política en todo el mundo lo que está haciendo Trump en este momento lo que hace Vox en España antes de ir al corte expresidente usted señalaba que todavía cree que la alternativa más más viable para salir del entramblamiento en el que nos encontramos es el adelanto de elecciones ¿cómo llegamos a eso? si los principales instrumentos que son el ejecutivo y el legislativo que podrían viabilizarlo se encuentran más bien tozudamente encaprichados en que eso no ocurra bueno nuestro país está siempre lleno de sorpresas Renato yo nunca descarto un súbito ataque de lucidez de las personas o suficiente una situación como para que esto se resuelva y además está el recurso legal de un pedido mediante una recolección de firmas para pedir un adelanto de elecciones modificando la constitución y eso está ya en camino yo creo que ojalá que esta que me parece la solución más sensata más razonable llegue a materializarse pero si no lo hace entonces hay que pensar en cómo desde el primer momento en que empieza a lanzarse el nuevo proceso electoral un par de años más adelante se hace para revertir las barbaridades que se han estado poniendo en práctica tanto por parte del Congreso como del Ejecutivo hace unos minutos usted mencionó a Alberto Vergara como uno de los analistas cuyas conclusiones y diagnósticos sigue el viernes pasado Alberto estuvo en este programa y señaló que para él resultaba muy difícil encontrar en una revisión histórica un gobierno que sea más despreciativo con el pueblo que este lo decía a raíz de dos cosas puntuales la declaración de Dina Boluarte de Puno no es el Perú y la declaración del ministro de educación cuyo nombre se me escapa ahora Barrantes creo haciendo una analogía lamentable entre las mujeres que protestaban y los animales usted comparte esa apreciación la apreciación de Vergara ¿a usted también le costaría encontrar un antecedente en esa relación despreciativa con el pueblo? Yo soy un poquito más ecuánime y calmado yo aprecio el entusiasmo aprecio la vehemencia de Alberto Vergara pero yo creo que es importante separar bueno en primer lugar eso en primer lugar y en segundo lugar que yo soy mucho más viejo que él y la edad le da una perspectiva diferente yo empecé a interesarme en la vida política en 1956 en las elecciones de la Valle contra Prado cuando tendría 13, 14 años entonces he visto muchísimas cosas ¿y recuerdas frases tan claramente despreciativas como esas? ay uy 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 en este momento no tengo que hurgar la memoria pero ha habido una serie de barbaridades que se han dicho en diferentes momentos no solo barbaridades hemos visto fotos hemos visto actos hemos visto de todo entonces yo creo que habría que ser un poquito más ecuánime a la hora de evaluar la situación pero hay un segundo punto yo creo que la colaboración de personas como Alberto Vergara y muchos otros analistas políticos algunos de mis colegas en el Instituto de Estudios Peruanos es muy positiva en cuanto al diagnóstico en algunos casos lo que sucede y quizás esa es la diferencia que tengo yo habiendo estado del otro lado de la mesa a cargo de ejercer el poder y la autoridad política me permite apreciar a mí un poco más la sutileza los problemas las diferencias otros puntos de vista y el imperativo de buscar salidas de una manera u otra entonces yo creo que la opinión de los historiadores de los politólogos es extremadamente útil para entender la situación pero creo que habría que añadirle a eso la experiencia de quienes han tenido la posibilidad de estar en el sillón caliente por decirlo así porque esa es la única manera en que uno va a poder buscar salidas últimas preguntas pensaba en lo que señalabas un instante decía que sinceramente no se ha planteado la posibilidad de postular en un futuro cercano o no tan cercano pero quería preguntarle ¿qué piensa usted que participó directamente del diseño del ideario del partido morado? ¿qué siente cuando ve que ese partido se ha casi desintegrado en el Congreso de la República que los que llegaron con la promesa de incluso hacerlo crecer algunos han ido tomando distancia del partido y que hoy solamente queda encarnado por Flor Pablo ¿cuál ha sido el error ahí? No, ha habido varios errores y es un proceso de aprendizaje yo creo que ahí es importante y creo que el partido lo está haciendo y yo mismo lo he hecho hacer un análisis de los diversos momentos y quizá yo trataría de plantear un error central recordemos el partido morado ha sido el partido que se inscribió con el mayor número de firmas requerido para inscribir un partido del mundo no ha habido ningún lugar del mundo en que se requieran 735.550 firmas válidas para inscribirse y el partido morado lo logró limpiamente limpiamente recogimos alrededor de un millón doscientas mil firmas de las cuales se fueron eliminando algunas pero cuando el jurado llegó al límite se aprobó ¿cómo se hizo eso? con una organización muy estructurada muy vertical muy clara muy y con un solo propósito y el solo propósito era inscribir al partido cuando se logró la inscripción varios de los líderes que habían estado en toda esa campaña tan dura y difícil de conseguir las firmas armar los comités en vez de tomar conciencia de que una vez que uno tiene un partido inscrito hay que cambiar la forma de liderar mantuvo ese mismo esquema de liderazgo más allá de su utilidad y eso al final nos pasó una factura en la organización del partido nos pasó una factura en la campaña electoral muy muy fuerte nos pasó una factura en la selección de los invitados en las elecciones y lo que creo que hay que hacer ahora y el partido lo está haciendo muy claramente ¿refundar el partido? no, no, no lo que está haciendo es una reflexión sobre eso y volver a sus orígenes movilizar a la gente joven y comprarla pero recordemos ahora han cambiado los requisitos se necesita 24.000 militantes o 25.000 militantes tengo entendido que ahora hay 12 partidos nuevos inscritos y 5 esperando o sea que en las elecciones en el 2026 o cuando se realicen va a tener casi 30 partidos además los que están inscritos a mucha gente que votó por el partido morado y yo lo he conversado luego le molestó que el que fuera candidato presidencial desapareciera del mapa como si solamente le interesara el Perú en campaña y luego no tuviera nada que decir en los meses subsiguientes ¿no? lo digo por Julio Guzmán ¿no fue ese también un error que de pronto eso no lo he pensado? habría que preguntarle a Julio Guzmán que es lo que piensa él que es lo que dijo lo claro fue que se cometieron graves errores durante la campaña que el jefe de campaña no estuvo a la altura que alienó a alguno de los miembros y la forma en que se manejó esa campaña fue clarísima ahora lo importante de destacar y como lo digo en el libro que el día anterior a mi juramento el presidente del partido morado vino a mi residencia en mi casa y me pidió que separara totalmente la labor del partido de la labor del gobierno yo le dije que sí que así lo haríamos y así lo hicimos ¿no? eso es importante ya debe estar harto que le pregunten por el incidente con Mari Carmen Alba en la puerta del Congreso de la República no, no me han preguntado mucho ya saben lo que pienso pero se lo pregunto porque está consignado dentro del libro en la página 334 y hay una suerte de cronología de ese día con algo que yo sí considero son revelaciones porque hablan de un maltrato no en una sino en varias instancias ¿no? cuando usted llega y se enteran por televisión por un periodista que la no, no, no por un asesor por un asesor se enteran de que ya la presidenta del Congreso en ese momento estaba colocándose la banda que con el paso del tiempo ese momento tan avinagrado que siente que representó con el paso del tiempo y además con las muchas otras escenas que ha protagonizado la señora yo no me avinalo yo ya estoy curado de espanto y yo tomo las cosas como son como vienen ya tengo suficiente tranquilidad y suficientes años para apreciarla aquí lo que sucedió fue que yo estaba preocupado por el proceso de transferencia vino el director de protocolo de la cancillería que es el que manejaba todo esto y me explicó en detalle todo lo que había que hacer y yo muy obediente una de las cosas que aprendí es que en términos de protocolo el presidente debe ser sometido a la dirección de protocolo ellos son los que hacen yo le decía usted sabe lo que hace dígame lo que tengo que hacer entonces me dio todo el procedimiento que lo describo en el libro hay que salir a tal hora caminar usted hace esto esto está acá entonces muy bien estuvimos pensando y conversando eso cuando de repente viene una asesora y dice prenden el televisor prendimos el televisor y vemos que la presidenta del congreso ella misma se estaba poniendo la banda y qué hacemos es decir realmente qué hacemos con esto y le pregunto al director de protocolo él me dice momentito voy a llamar al jefe de protocolo de congreso creo que no había jefe de protocolo que pudiese identificar qué hacer qué cosa hacer en esas circunstancias así que bueno el resto lo relato en el libro usted dice que no sea vinagra pero fue un maltrato no fue un intento de sacarlo de la foto básicamente o no eso es lo de menos francamente a mí esas cosas a mí no me preocupan yo no quiero estar en la foto ni esto de acá lo importante y lo que trato de destacar en este libro que es incomprensible para muchos de los políticos que para ponerlo en términos un poco duros pululan en el ámbito político de nuestra en nuestro país que a ellos les importa figurar salir en la foto estar acá y todo eso mi generación y yo hemos sido criados con otra concepción de lo que es la política y el poder político y es básicamente una vocación de servicio uno accede al poder para servir a la ciudadanía y esa es la lógica que me vino desde mi casa en la infancia que me reforzó el colegio Lasalle que me reforzó el colegio San Juan de Chaclacayo que me reforzó la unidad la Universidad Nacional de Ingeniería esa concepción de servicio que es lo que debe motivar a un político a mi juicio entonces yo he tenido eso a lo largo de toda mi vida entonces estas cosas de desaires o todo son pequeñas cosas que ni siquiera se toman en cuenta Bueno, ojalá presidente que ese predicamento tenga todavía lugar en la próxima elección en los debates que continúan Sí, sobre eso quiero decir que las nuevas generaciones como pasa el tiempo yo creo que poco a poco están empezando a tomar después de haber pasado por la generación yo, yo, yo de mi, mi generation como es de los 90 y en adelante yo creo que los jóvenes que estoy viendo ahora están empezando a tener una concepción un poco más amplia del impacto del medio ambiente del pacto social de la responsabilidad que tienen para la ciudadanía ¿O sea, usted cree que el próximo presidente o presidente del Perú va a surgir de un nuevo liderazgo o todavía cree que de este ecosistema tan deteriorado hay alguien con posibilidades? Bueno, yo creo que como decía alguien mira, hay dos maneras de decirlo en esto ¿no? En el Perú cualquiera puede ser presidente o en el Perú cualquiera puede ser presidente ¿me entiendes? Lo que hay yo veo que hay muchos liderazgos estoy participando en las actividades profesionales y académicas que algo con jóvenes y veo muchos liderazgos jóvenes el problema es que todavía no se atreven a dar el salto y meterse en la política ¿por qué? porque es cochina porque es muy sucia y porque los políticos actuales hacen lo imposible por hacerle la vida a cuadritos a cualquier persona decente los ataques que usted ha mencionado que yo estoy recibiendo sobre todo en el Congreso con una andanada de disparos de acusaciones constitucionales sin ton ni son de todo eso no son tanto para mí yo tengo casi 79 años es decir realmente estos señores son para disuadir a otros si se lo hacemos esto a Sagasti imagínese lo que podemos hacer a ustedes no hagan caso no se dejen amilanar los jóvenes y la gente decente tiene que entrar en la política porque si no seguiremos con toda esta caterva Ex presidente muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con gobernar en tiempos de crisis que repetimos se presenta el 27 de julio horas antes del mensaje presidencial bueno eso hay que preguntarle a los organizadores a ver si la presidenta lo lee antes de escribir su mensaje el problema como me han dicho es que mucha gente ya no lee lo importante es que lean muchas gracias por venir gracias y nos encontramos nos encontramos el viernes tal vez vamos a dejarlo en puntos suspensivos para decidirlo luego de reunión con producción muchas gracias y espero que hayan disfrutado la conversación gracias a ti a Josefina que se mejore pronto que se recupere y nos veremos espero en un futuro cercano y feliz 28 de julio a todos los peruanos eso que te sorprende a diario lo vas a soportar acaso no lo ves sálvese quien pueda otra vez sálvese quien pueda otra vez lo vas a soportar salve chau chau Gracias.